Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. En este canal, exploraremos juntos diversas prácticas espirituales y compartiremos consejos para llevar una vida más consciente y enriquecedora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También te ánimo a que le des un like a este vídeo para ayudar a difundir nuestro mensaje. Únete a nuestra comunidad de conexión espiritual y comencemos este viaje juntos. Mucha gente afirma que Cain es hijo de Eva y la serpiente. ¿Has escuchado algo parecido? ¿Hay alguna fuente que respalde esta historia o es sólo una mentira o una mala interpretación? Aquí vamos a tener una lección muy importante, porque aprenderás cómo estudiar ciertas fuentes. Para empezar, quiero mostrarte de dónde proviene esta información. ¿Por qué existe esto? Existe un libro llamado, ¿Por qué los capítulos de Rabí Eliezer? Es un libro que trae muchas partes de la tradición oral y muchos enseñamientos místicos. Allí está escrito explícitamente que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, la serpiente tuvo deseo de Eva. Vamos a entender esto. ¿Cómo es posible que una serpiente desee a una mujer? Pero la pregunta es aún más fuerte. ¿Cómo es posible que la serpiente hable, siendo tan inteligente como para seducir a Eva y así sucesivamente? Hay un vídeo en el canal en el que trato sobre este tema de la serpiente. Vale la pena echarle un vistazo. Pero volviendo a la serpiente, tuvo deseo de Eva y resulta que logró seducirla al punto de que tuvieron relaciones y nació Cain. Así lo afirma el Pirke de Rabí Eliezer. Bien, continúa diciendo que después de eso, está escrito en la Biblia que Adán conoció a su esposa Eva. Pero aquí no es conocer, ya se conocían antes, ¿verdad? Él la conoció, la amó, tuvieron relaciones y luego nació Adel, el segundo hijo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Regilmente es literal? Hay un vídeo en el canal que aborda este tema de la serpiente. Vale la pena echarle un vistazo. Pero regresando a la serpiente, deseó a Eva y logró seducirla al punto de que tuvieron relaciones y nació Cain. Así lo afirma el Pirke de Rabí Eliezer. Continúa diciendo que después de eso, está escrito en la Biblia que Adán conoció a su esposa Eva. Pero aquí no es conocer, ya se conocían antes, ¿verdad? Él la conoció, la amó, hubieron relaciones y luego nació Abel, el segundo hijo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Regilmente es literal? Hay un vídeo en el canal que aborda este tema de la serpiente, vale la pena echarle un vistazo. Entonces, tienes que entender algo, cuando tenemos fuentes del Nibis, sabemos que la Biblia tiene cuatro niveles de interpretación. Existe el Pesach, que es la interpretación literal, el texto tal como aparece. Aún así, debes prestar mucha atención para entender las palabras y el contexto correctamente. Muchas personas leen la Biblia con traducciones deficientes, sacan un versículo completamente de contexto y luego hacen sus enseñanzas para ellas mismas o para otras personas. Así que ten cuidado, lo literal no siempre es tan literal. Es importante aprender hebreo bíblico. En segundo lugar, tenemos el nivel de las Drasov, que es el Remed, un nivel aún más profundo. Luego está el Dras, que es el Midritsch, una parte filosófica que aparece en la Biblia. Es decir, tomamos ciertos versículos y entendemos una idea filosófica que Dios nos está transmitiendo, a menudo no de manera literal, sino como una metáfora que debes aprender a comprender. Y finalmente, el nivel más elevado y profundo de todos es el Sal, el secreto, son los enseñamientos místicos que están en la Biblia. La mayoría de las personas ni siquiera saben que existen ni pueden reconocer ciertos versículos asombrosos que aparecen en todos los libros de la Biblia a nivel del Sal. Entonces, cuando hablamos de Eva y la serpiente, vamos a tratar un poco del Midritsch, el tercer nivel, y también vamos a llegar un poco al cuarto nivel, el nivel del secreto. Y ya estás entendiendo que esta historia no es literal. La persona que trata de leer esto de manera literal está cometiendo un error muy grande. Como dijo el Rabino Isaac Lurie en el año 1500, uno de los mayores cabalistas de la historia, la persona que entiende esto de manera literal está cometiendo un error gigantesco. ¿Cuál es la interpretación correcta de este hecho? Claramente, la serpiente en la historia de la creación representa el instinto malo, la fuerza negativa que, en el jardín del Edén, estaba fuera del ser humano. Adán y Eva estaban en un nivel de pureza muy alto, donde no existía el mal dentro de ellos. ¿Cuál era el gran objetivo de la serpiente? Hacer que Adán y Eva comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que ella quiere es que el ser humano tenga el mal dentro de él, no como algo externo. Esto significa que el ser humano está en un nivel de pureza y conexión muy grande con Dios, y la verdad es muy clara para él. Cuando el mal entra dentro del ser humano, se levantan barreras entre él y su creador, y la verdad ya no es clara. La persona tiene muchas dudas, ¿esto es correcto o incorrecto? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? Esto sucede hasta el día de hoy. La serpiente tuvo éxito en esto. Pero luego viene el Mígdras, viene Rabiel y Esher y nos cuenta que la serpiente tuvo relación. ¿Qué significa? No es una relación sexual, es una relación en la que logró poner su impureza dentro de Eva. Antes de convencer completamente a Eva de comer del fruto prohibido, tenía que poner un poco de su veneno, de su impureza, de su maldad, de lo contrario, Eva nunca habría comido del fruto prohibido. Así que Eva fue la primera en ser contaminada por la serpiente. En la historia bíblica, vemos que Adán no entiende lo que está sucediendo. No tiene ningún deseo de comer del fruto de ese árbol que Dios había prohibido. Este deseo solo aparece en Eva, y notarás algo cuando comienza este diálogo, esta conexión entre Eva y la serpiente. De repente, su imaginación crece mucho. Piensa, este fruto, que frondoso es, que sabroso es, que fragante es. Parece que no hay nada más para comer en el jardín que Dios les ha dado, un jardín maravilloso, el jardín de Edén. Parece que solo hay esta fruta aquí. Comienzas a ver exactamente la influencia de la serpiente. Esta influencia se volvió muy fuerte en Eva, al punto de que pecó, al punto de convencer a su esposo a pecar. Pero más aún, cuando Rabiel Yéser explica que Cain es hijo de la relación de Eva con la serpiente, está hablando de algo muy profundo que debes entender. ¿Qué significa que Cain es hijo de la relación de Eva con la serpiente? La diferencia es que Cain, utilizando su libre albedrío, se inclina más hacia ese lado. Se da la oportunidad de conocer, de tocar, de querer conocer este lado contaminado, impuro, contaminado, lo cual no sucede con Abel. Vemos que Abel, al ofrecer un sacrificio a Dios, va con alegría, da lo mejor que tiene, y es muy generoso. Sabe que tiene una elección, al igual que Cain tuvo una elección, pero decide ir por un camino completamente apartado de la serpiente. Cain es hijo de la serpiente en el sentido de que se identifica de la misma manera que a veces un hijo seguirá los caminos de su padre, tomará a su padre como ejemplo, o a su madre como ejemplo. Por eso se le llama hijo. Él lleva un poco del ADN de la serpiente. A través de sus decisiones, Cain es hijo de la serpiente. Decide de alguna manera ser muy parecido a ella. Y aquí ves, desde el principio de la creación, que hay personas que siguen un camino correcto de Dios y personas que están haciendo exactamente lo contrario a la voluntad de Dios, como está escrito en el Génesis, en las primeras generaciones, que vio Dios como las personas practicaban el mal. Muchas de estas personas terminan siendo descendientes de Cain, si no son descendientes biológicos de él, son descendientes espirituales de la misma línea de Cain. Y eso es algo que existe en la humanidad hasta el día de hoy. Tenemos que decidir si vamos a estar cerca de la serpiente, si vamos a ser hijos de esa serpiente, o si vamos a decidir por un camino completamente diferente, el camino de Dios. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.